Buenas querido público y bienvenidos una vez más a informante fiesta por venis y mi esta informante fiesta es la fiesta más esperada por toda la familia del mundo más esperada incluso que el proyecto x de san juan de los morros así que bienvenidos y disfruten noticias las noticias del día de hoy me encantan y es que la primera noticia no se puede hablar de lo que todo el mundo está hablando en internet no se puede hablar del virus porque porque si digo el nombre del virus entonces es complicada las gestiones de la internet entonces no hablaremos de la pandemia sino hablaremos de lo que hace la gente durante la pandemia Y bueno lo primero que está haciendo la gente durante la pandemia y en eso me incluyo yo es ser un militar de alto rango si así como lo escuchan yo y 50 millones de personas alrededor del mundo se han descargado Call of Duty Warzone y es que ese juego me encanta porque tú puedes vivir en carne propia lo que nadie quiera hacer que es matarse con todo el mundo entonces todo el mundo quiere ir a matarse pero nadie quiere morir en la vida real entonces Te descargas tu Call of Duty Warzone y juegas tu Battle Royale hermoso ahí junto con tu vecino tu amigo el enemigo que siempre quisiste asesinar y es todo una hermosura Coño Simón que lástima que no tienes el micrófono activado mano me gusta burla tu nombre por cierto soy que igual tire Mira mira hay dos hay dos yo voy a atacar el flanco derecho y tú te vas por el izquierdo plomo espérate que yo salga espérate que yo salga Ok ahí está ahí veo que le estás metiendo ya va espérate ahí está ahí está métele métele Ya va mano le gasté casi que todo el cartucho y no le metí nada voy a recargar dame un chance Dame un chance espérate ok ahí está uno ahí está uno Abatido abatido hermano abatido abatido eliminado eliminado bro bien bien me siento un maldito soldado jugando esta mierda déjame ponerme unos escudos Otra noticia chicos haciendo un punto y aparte porque qué más está haciendo la gente durante esta cuarentena Bueno he visto que se están afeitando al ras si se están pasando el acero por toda la cabeza y esto me ha llamado la atención Mucha gente no lo sabe y yo me puse a analizarlo y ya sé cuál es la razón por qué pasa La razón es que la gente está en cuarentena no tiene cómo cortarse el cabello le está creciendo esa tomusa Parecen un rastafari ya parecen un león no sé y la única forma de solucionarlo es yendo a la barbería Pero como no hay barberos entonces su mejor cero lo voy a hacer yo no lo voy a hacer no lo necesito Dios señora tengo mi propio barbero a domicilio entonces usted debería también levantar el teléfono y llamarlo Puede ir a cualquier lugar recóndito del mundo cualquier lugar puede ir a este caballero a afeitarle su vagina también señora Pero ese no es el punto ¿Qué haría yo? Mire yo haría algo diferente Si vamos a ponernos un reto de estos de cortarnos algo ponernos al ras de pilano algo vamos a hacer una cosa interesante Yo soy, mira yo soy bastante peludo yo apuesto señora que si este video llega no sé a 200 likes o 150 likes yo me voy a a afeitar Es más me voy a depilar con cera los brazos y las piernas y lo voy a grabar y se lo voy a mostrar Con tal eso no debe doler esas cuestiones de mujeres señora no duele Entonces señores continuamos con el siguiente segmento porque esta noticia estaba muy loca Vamos a explicarles este hermoso oficio el oficio de la barbería y es que antiguamente la gente no se afeitaba la gente no se rasuraba La gente iba así se dejaba caer el cabello hasta las caderas la barba hasta el ombligo y éramos como unos leones una cosa así toda frondosa y hedionda Entonces que paso la gente del oriente medio los egipcios se dieron cuenta de que ese pelo hedía Era una cuestión asquerosa entonces decidieron afeitarse con algunas pequeñas navajas de diferentes calibres lograron desarrollar el ejercicio de afeitar a las personas ¿Qué pasó? Los griegos y los romanos se dieron cuenta de que qué bellos se veían esos egipcios Hermosa gente del oriente medio afeitada y decidieron adoptar la cultura del afeitado No solamente afeitaban con navajas también las personas que se encargaban de hacer barbería Cortaban uñas, sacaban dientes, incluso algunos hacían pequeñas operaciones Las personas cirujanos de la época, los médicos de esa época antigua No tenían ningún tipo de denigración contra estas personas barberas que lograban desarrollar estas técnicas de operar E incluso los llamaban a sus colegios para que ellos con tal de abandonar el oficio de la barbería Pudieran incluirse e integrarse a ser un doctor cirujano de la época Entonces señora, ¿sabe? Que cuando su hijo le diga que quiere ser peluquero, señora, si quiere ser peluquero su hijo Apóyelo, no importa que sea gay, vegano o negro Apóyelo Muchachos, como ustedes saben, en este segmento lo que voy a hacer es desarrollar y analizar Algunos videos, memes que me envían la gente de la producción Y bueno, no los he visto Algunos posiblemente ya los haya visto en mi Facebook Síganme en Facebook, Instagram, YouTube Suscríbete, dale like y compártelo con tus enemigos Bueno, perfecto También me puedes enviar memes si quieres que los ponga aquí O un video tuyo Que no aparezcas desnudo, por favor Gracias Ya viene la segunda temporada del COVID-20 Este chino tiene un sapo y lo está mordiendo Le está agarrando la boca Lo está abriendo como un malvado sándwich Lo volteó como una media Y se comió un intestino Ok Vamos a ver Asco hermano, mira Por esta situación es que nos pasa lo que nos está pasando Por culpa de esta gente ociosa que quiere venir y comerse cualquier mierda que se mueva Porque este chino además es un sádico, un pervertido Mira lo que hace Él no le interesa a la rana Él lo que le interesa es el pulmón o la víscera esa de la rana que se comió Él no le importa más nada de la rana Él va a agarrar esa rana después de que la volteó como una media Y la va a botar en la poceta Entonces, ¿por qué? Porque lo único que quería era comerse el corazoncito de mierda ese Y yo te apuesto por la cara de mierda que tiene de asco Que él ni siquiera se lo está disfrutando Él está haciendo esa mierda con el simple hecho de querer demostrar que él es alguien Como que sí, como vísceras de rana Ojalá te dé una verga rara ahí con esa rana COVID-29 Maldito Bueno, ya, sigamos Esta La lámpara de Pixar Se quedó sin trabajo por la cuarentena Y es que de bola Saltando así como la... No, eso es malo, man No se... No se... Si ustedes se están riendo De este momento Que yo estoy burlando O sea, describiendo Pero yo no me estoy burlando Yo estoy describiendo Brinca Como la lámpara de Pixar No estoy mintiéndole a nadie Estoy diciendo un hecho real Pero bien Si usted se rió con ese comentario que yo hice Usted es un maldito desgraciado Merece el infierno Continuamos, señora Ok, un mendigo pidiéndole real a un cura El cura busca En su billetera Y se va Lo dejó en R, hermano No tengo, le dijo No tengo Dios te bendiga Y el otro se ríe No, vale Son unos malditos El que está grabando es un maldito El que está grabando es un maldito Porque se ríe Él está viendo la situación Está grabando al... Al... Ahí sí, 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 tal Pero disculpa, hijo Que Dios te bendiga Esto es mío No, mano No Aunque todos sabemos que lo que va a hacer el mendigo con eso Se lo va a fumar en crack Pero bueno, también tiene derecho a ver a Dios De hablar con Dios Sigo, 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 continuo Ok Vamos a un nuevo segmento que ha preparado la coproducción del programa del día de hoy llamado Movimientos Fitness en cuarentena No sé si era Movimiento Fitness en cuarentena Lo cambié, pero no importa Movimiento Fitness en cuarentena Está una maldita dictadura, no jodas Voy, voy Movimiento Fitness en cuarentena Ahí tiene Tu desborcoñazo en la nariz Y luego vas ahí a verificar si todo está en orden Si, todo está en orden, puedo seguir O puedes hacer visa, sacas de ahí Hijo de eslabombilla Hijo de eslabombilla, querida Agarrás, puedes hacer tristes, viste Y te escoñeta la vista, querida Movimiento Fitness Segundo, tercer Movimiento Fitness Y último Movimiento Fitness Disculpen por la tardanza Ok, lo mismo Gente haciendo ejercicio en cuarentena Bien El quería contarse con fuerza Qué bueno, vamos Está bien señores, está bien Bueno, eso es muy importante Que vean lo negativo de hacer ejercicio No hagan ejercicio en cuarentena Menos ahí dentro de su casa Espacios muy reducidos Un peligro puede ocasionar Mejor Vea Informante Fiesta Compártalo con sus amigos Compártelo con su tía La que comparte los piolines escarchados Te gustó el tercer capítulo Mira el segundo capítulo Te gustó el segundo capítulo Mira el primer capítulo No te gustó ninguno Mira los tres y compártelos Entonces Exacto Te divertiste La pasaste mal No importa Aquí estoy yo Para escoñetarte tu cuarentena Hasta luego amigos Y nos vemos la próxima semana No se olviden de tomar agua Bañarse Y cortarse las uñas en los pies Nada, eso lo hago yo Yo te traigo esa bomba Esa bomba puertorriqueña